Marisol del Olmo rompe el silencio y habla de su ruptura con el supuesto novio de Marimar Vega. El pasado mes de febrero, el medio TV Notas dio a conocer que Marimar Vega había tronado con Horacio Pancheri. Esto por iniciar una relación con Jerónimo Rodríguez, quien a su vez era pareja de Marisol del Olmo, por lo que ahora la actriz rompió el silencio y habló como nunca de su ruptura con el director de fotografía en Compermiso. Fue durante una entrevista para los periodistas Marta Figueroa y Juan José Origel que la actriz agradeció no estar más con el realizador, a quien también lanzó duras palabras sin entrar en detalles sobre las razones que los llevaron a concluir su noviazgo de cuatro años. Marisol aseguró que agradece el momento en el que sucedió porque pudo distraer su mente y no sufrir por ello tras cuatro años de relación, pues se encontraba grabando la telenovela Te acuerdas de mí. Podía estar yo distraída en otras cosas, podía jugar, podía sentirme bien, bien, podía sentirme productiva y podía decir, no, yo estoy muy bien, tenía un trabajo increíble y me sentía bien conmigo y con mis hijos, entonces pues mira a Dios. La actriz comentó que fue impresionante para ella ver cómo su expareja dejó atrás cuatro años de relación de un momento a otro, cuatro años que se dicen fáciles, pero una que es una mujer de compromiso y de familia no deja de sorprender cómo la gente de pronto desecha cuatro años de relación de esa manera. No obstante, Marisol comentó que actualmente se encuentra plena y feliz tras haber llorado por la ruptura y las condiciones en las que se dio. Ya pasé por las buenas, malas, regulares, ya lloré lo que tenía que llorar, ya entendí lo que tenía que entender. Yo creo que lloras cuando no entiendes, cuando te culpas de muchas cosas, cuando dices yo fallé, pero cuando te das cuenta que no, nadie es perfecto, pero cuando te das cuenta de que no puedes controlar lo que piensas, lo que dice la demás gente, entonces ahora estoy tranquila y agradezco mucho el momento en el que pasó, y agradezco mucho lo que aprendí a raíz de lo que pasó. La actriz aceptó que por los buenos momentos que vivió junto a su ahora ex novio hubiera luchado por su amor. Sin embargo, sorprendió con su confesión, pues comentó que ahora agradece mucho que se haya ido. Mucho me dicen, agradece los buenos momentos y agradece lo bueno que viviste. Y la verdad, yo por lo bueno que viví y por los buenos momentos, es que me hubiera quedado, hubiera luchado y hubiera arreglado lo que se tenía que arreglar. Pero, por todo lo demás, agradezco que se haya ido. Por último, Marisol comentó que se encuentra soltera, pues continúa soltando y entendiendo lo que sucedió en su relación pasada. Hay que soltar toda la porquería, porque si no, te vas enganchando en una cosa y otra. Entender por qué una cae en este tipo de relaciones para no volver a hacer la misma tontería. Se trata de aprender, no de estarse tropezando con la misma piedra. Hay que disfrutar a los amigos, a la familia y a uno mismo. Ya después veremos. Concluyó la actriz. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.